¿Qué es lo que pasa en la sociedad? La igualdad no es un concepto que esté intrínseco en la condición humana o en la naturaleza humana. Es una construcción, como digo, política y hasta siendo bombardeada por el neoliberalismo. Yo creo que hay que movilizar a cada ciudadano, hay que desarrollar un entendimiento colectivo de que ciertas modalidades de injusticia, ciertas modalidades de desigualdades no son aceptables hoy en día. Sabiendo que el pensamiento inspira a la acción y que la acción es lo que transforma una realidad de un mundo en convulsión, una realidad de un mundo donde se multiplican y producen las desigualdades. Pero más que nada poner la mirada sobre los desafíos que tenemos de cara al futuro. Y este es el espacio privilegiado donde se encuentran aquellos que están en búsqueda de pensamiento, pero también de acciones que transformen nuestra región. Estamos trabajando juntos para producir los conocimientos necesarios para desmontar el racismo en nuestra región. Necesitamos que los científicos sociales nos enseñen lo que necesitamos para luchar por la igualdad de género. En que las mujeres finalmente alcancen el sueño de vivir en una sociedad más igualitaria. Hay diversidad de voces, diversidad de formas de comprender el presente. El siglo XXI es pasar del duelo, de sufrir por la muerte, a pelear por la vida. Dar, digamos, materia para la conservación de la memoria. ¿Cómo generamos condiciones para que las desigualdades sociales de origen, la educación trabaje para una sociedad cada vez más igualitaria? Es decir, una sociedad donde todos puedan acceder a un trabajo con dignidad y puedan ejercer sus derechos ciudadanos. Tenemos que oír la juventud, porque la juventud en América Latina resiste a los procesos antidemocráticos. Si nos organizamos a los espacios con los que nos cruzamos en nuestras vidas cotidianas, escuelas, trabajos, barrios, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de construir otro tipo de poder, poder popular, pero que realmente es transformador. El arte resume sentimientos, emociones, en cualquier movimiento político, en cualquier proyecto político. Le va a dar a la política una herramienta extraordinaria, que es la opinión del pueblo. ¿Qué es la patria para mí? La verdad es que es una pregunta muy especial para un palestino. La dignidad es que cada hombre, que cada mujer pueda construir su propio destino en el seno de un pueblo libre que camina su historia. Me atrevo a decir que para nosotros la patria es todo, absolutamente todo. Por eso el desafío de la construcción de un proyecto anticapitalista, el desafío de una perspectiva nueva para Latinoamérica y el mundo, es tener el máximo de unidad. Y ahí es posible una sociedad que sea democrática, que respete las libertades individuos. Fundación de trato, también es poder橋anos de la你看 a人 practicalidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video